Mariano, importante empezar, me parece, de este modo, asegurando al menos la mejor posición de partida de una de las series. Sí, bien, bien Pablo, contento, agradecer a todo el equipo, a todo el Fadel Memo Corse, a todos los mecánicos, a Roddy Aguda, a Luquitas. Una buena clasifica, me parece que mostramos un poquito mejor de potencial en los dos entrenamientos, pero bueno, hoy un poco el viento ha sido una variable que hemos tenido que ver, analizar, y bueno, entiendo que estamos bien, estamos bien y bueno, por supuesto que me parece que estamos mejor para correr con varias vueltas que para una vuelta de goma nueva. Lo cual eso significa mucho, porque si te fue bien a una vuelta hoy, mañana tenés la confianza por las nubes entonces. Sí, sí, bueno, por eso, por eso que estuvimos bien, por muy poquito no nos caímos del tercero, porque Castellano estuvo a una centésima y bueno, también un poquito de suerte tuvimos. ¿Cómo ves el análisis de las series? Por el viento que seguramente va a soplar a la noche, que quizás ensucia la pista y a vos te toca en la tercera. Me tocó los dos años anteriores correr la primera y la segunda serie y entiendo que no es determinante, me parece la suciedad de pista, más bien el viento sí depende de eso. ¿Quién es el gran rival mañana o los grandes rivales? No, son todos, pero bueno, corremos también contra Santero, que es el inmediato perseguidor nuestro. Todo a fondo mañana, desde la primera vuelta de la serie a la última de la final. A muerte, hay que dejar todo. Chao Mariano. Gracias a ustedes. El testimonio... El testimonio... El testimonio...